Hola, espero que estés feliz de regresar a clases. Hoy te comparto algunas medidas sanitarias que debes tener en cuenta camino a la escuela. Toma tu tiempo y evita las multitudes. De ser posible, elige con tu familia una ruta que pueda seguir a pie o en bicicleta para llegar a la escuela y evitar el transporte público. En cualquier caso, recuerda llevar siempre puesto tu cubrebocas correctamente cubriendo nariz y boca. Si tú te cuidas, nos cuidas a todos.